Oh, gloriosa cruz Ponde en mi lugar Con sangre y dolor El hijo murió en soledad Oh, sublime amor Cómo comprender Que Dios entregó Deseando tenerme con Él Me rindo a Ti Tengo a Tus pies Todo lo que soy Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A Tu grande amor Entrego mi ser Oh, cuán dulce Oh, cuán dulce De paz Que lleno mi ser Y por Su perdón Me puedo acercar Me puedo acercar otra vez Otra vez Me rindo a Ti Me rindo a Ti Vengo a Tus pies Todo lo que soy Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder Quiero responder Entrego mi ser Oh, 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 oh Todo mi corazón te pertenece, Señor 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 Me rindo a Ti, vengo a Tus pies Todo lo que soy, todo Tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A Tu grande amor me entrego mi ser A Tu grande amor me entrego mi ser Morан Por el Señor